Este cuento llegó a mis manos hace unos meses por internet. Contaba en aquel entonces una historia muy parecida a esta, pero el sentido final del cuento era espantoso. De una maravillosa idea, alguien había hecho una horrible pancarta de discriminación y resentimiento. Algo parecido a lo que ocurre entre algunos amados cuando el camino deja de ser el mismo. Decidí pues, como tantas otras veces, reescribir el relato para que llevara el mensaje que yo le creía merecedor. La historia nos lleva a la época del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda. Tiempos de hechicería y de castillos de puentes levadizos. Tiempos de intrigas y de batallas heroicas. Tiempos de dragones mágicos que arrojan fuego por la boca y de paladines de honor y valor ilimitados. El rey Arturo había enfermado. En tan solo dos semanas su debilidad lo había postrado en su cama y ya casi no comía. Todos los médicos de la corte fueron llamados para curar al monarca, pero nadie había podido diagnosticar su mal. Pese a todos los cuidados, el buen rey empeoraba a cada momento. Una mañana, mientras los sirvientes aireaban la habitación donde el rey yacía dormido, uno de ellos le dijo a otro con tristeza, «¡Morirá!». En el cuarto estaba Sir Galahad, el más heroico y apuesto de los caballeros de la mesa redonda y el compañero de las grandes líderes de Arturo. Galahad escuchó el comentario del sirviente y se puso de pie como un rayo. Tomó al hombre de las ropas y le gritó, «¡Jamás vuelvas a repetir esas palabras!». «¿Entiendes?». «El rey vivirá. El rey se recuperará. Solo necesitamos encontrar al médico que conozca su mal. ¿Oíste?». El sirviente, temblando, se animó a contestar. «Lo que pasa, Siré, es que Arturo no está enfermo. Está embrujado». Eran épocas donde la magia era tan lógica y natural como la ley de gravedad. «¿Por qué dices eso, maldición?», preguntó Galahad. «Tengo muchos años, mi señor, y he visto decenas de hombres y mujeres en esta situación. Solamente uno de ellos ha sobrevivido. Eso quiere decir que existe una posibilidad. Dime cómo lo hizo ese, el que escapó de la muerte». Se trata de conseguir un brujo más poderoso que el que realizó el conjuro. Si eso no se hace, el hechizado muere. «Pues debe haber en el reino un hechicero poderoso», dijo Galahad. «Pero si no está en el reino, lo iré a buscar al otro lado del mar y lo traeré». «Que yo sepa», dijo el sirviente, «hay solamente dos personas tan poderosas como para curar a Arturo. Uno es Merlín, que aún en el caso de que se encontrara, tardaría dos semanas en venir. Y no creo que nuestro rey pueda soportar tanto». «¿Y la otra persona?» El viejo sirviente bajó la cabeza, moviéndola de un lado a otro negativamente. «La otra persona es la bruja de la montaña. Pero aun cuando alguien fuera suficientemente valiente para ir a buscarla, lo cual dudo, ella jamás vendría a curar el rey que la expulsó del palacio hace tantos años». La fama de la bruja era realmente siniestra. Se sabía que era capaz de transformar en su esclavo al más bravo guerrero con sólo mirarlo en los ojos. Se decía que con sólo tocarla se le helaba a uno la sangre en las venas. Se contaba que hervía a la gente en aceite para comerse su corazón. Pero Arturo, Arturo era el mejor amigo que Galahad tenía en su vida. Había batallado a su lado cientos de veces. Había escuchado sus penas más banales y las más profundas. No había riesgo que él no corriera por salvar a su soberano, a su amigo y a la mejor persona que había conocido. Galahad calzó su armadura y montando su caballo se dirigió a la montaña negra donde estaba la cueva de la bruja. Apenas cruzó el río, notó que el cielo empezaba a oscurecerse. Nubes opacas y densas parecían ancladas al pie de la montaña. Al llegar a la cueva, la noche parecía haber caído a pleno día. Galahad desmontó. Caminó hacia el agujero en la piedra. Verdaderamente, el frío sobrenatural que salía de la gruta y el olor fétido que emanaba del interior lo obligaron a replantear su empresa. Pero el caballero resistió. Siguió avanzando por el piso encharcado y el lúgubre túnel. De vez en cuando, el aleteo de un murciélago lo llevaba a cubrirse instintivamente la cara. Tras quince minutos de marcha, el túnel se abrió en una enorme caverna impregnada de un olor acre y de una luz amarillenta generada por cientos de velas encendidas. En el centro, revolviendo una olla ahumeante, estaba la bruja. Era una típica bruja de cuento, tal y como se le había descrito su abuela en aquellas historias de terror que le contaban su infancia para dormir y que lo desvelaban fantaseando la lucha contra el mal que emprendería cuando tuviera edad para ser caballero de la corte. Allí estaba, encorvada, vestida de negro, con las manos alargadas y huesudas, terminadas en larguísimas uñas que parecían garras, los ojos pequeños, la nariz ganchuda, el mentón prominente y la actitud que encarnaba el espanto. Apenas Galahad entró, sin siquiera mirarlo, la bruja le gritó, vete antes de que te convierta en un sapo o en algo peor. Es que he venido a buscarte, dijo Galahad. Necesito ayuda para mi amigo, que está muy enfermo. Jejeje, rió la bruja. El rey está embrujado y a pesar de que no he sido yo quien ha echado el conjuro, nada hay que puedes hacer para evitar su muerte. Pero tú, tú eres más poderosa que quien hizo el conjuro. Tú podrías salvarlo, argumentó Galahad. ¿Por qué haría yo tal cosa? Preguntó la bruja recordando con resentimiento el desprecio del rey. Por lo que pidas, dijo Galahad. Me ocuparé personalmente de que se te pague el precio que exijas. La bruja miró al caballero. Era ciertamente extraño tener a semejante personaje en su cueva pidiéndole ayuda. Aún a la luz de las velas, Galahad era increíblemente apuesto. Lo cual, sumado a su porte, lo convertía en una imagen de la gallardía y la belleza. La bruja lo miró de relojo una vez más y anunció. El precio es este. Si curo al rey, y solamente si lo curo, lo que pidas, dijo Galahad. Si curo al rey, quiero que te cases conmigo. Galahad estremeció. No concebía la idea de pasar el resto de sus días conviviendo con la bruja. Y sin embargo, era la vida de Arturo. ¿Cuántas veces su amigo le había salvado la vida en una batalla? Le debía no una, sino cien veces su vida. Además, el reino necesitaba mucho más de Arturo que de un Galahad feliz. —¡Sea! —dijo el caballero. —Si curas a Arturo, te desposaré. Te doy mi palabra. Pero por favor, apúrate. Temo llegar a Castillo y que sea tarde para salvarlo. En silencio, la bruja tomó una maleta, puso unos cuantos polvos y brebajes en su interior, recogió una bolsa de cuero llena de extraños ingredientes y se dirigió al exterior seguida por Galahad. Al llegar afuera, Sir Galahad trajo su caballo. Y con el cuidado de quien trata a una reina, ayudó a la bruja a montar en la grupa. Montó a su vez y empezó a galopar hacia el castillo del rey. Una vez en el castillo, gritó al guardia para que bajara el puente. Y éste, no sin cierta resistencia, lo hizo. Franqueado por la gente de aquella fortaleza, que murmuraba sin poder creer lo que veía o se apartaba para no cruzar su mirada con la horrible mujer, Galahad llegó a la puerta de acceso a las habitaciones reales. Con la mano, impidió que la bruja se bajara por sus propios medios y se apuró a darle el brazo para ayudarla. Ella se sorprendió. Lo miró casi con sarcasmo. Si es que vas a ser mi esposa, le dijo, es bueno que empieces a ser tratada como tal. Apoyada en el brazo de él, la bruja entró en la recámara real. El rey había empeorado desde la partida de Galahad. Ya no despertaba ni se alimentaba. Galahad mandó a todos a abandonar la habitación. El médico personal del rey pidió permanecer y el caballero consintió. La bruja se acercó al cuerpo de Arturo, lo olió, dijo algunas palabras extrañas y luego preparó un brebaje de un desagradable color verde que mezcló con un junco. Cuando intentó darle de beber el líquido al enfermo, el médico le tomó la mano con dureza. No, no, dijo, yo soy el médico y no confío en brujerías, fuera de... Y seguramente habría continuado diciendo de este castillo. Pero no llegó a hacerlo. Galahad estaba a su lado con la espada cerca del cuello del médico. Lo miraba furiosamente. No toques a esa mujer, dijo el caballero. El que se va, eres tú. Ahora, gritó. El médico huyó asustado. La bruja acercó la botella a los labios del rey y dejó caer el contenido en su boca. ¿Y ahora? Preguntó Galahad. Ahora hay que esperar, dijo la bruja. Ya en la noche, el caballero se quitó la capa y armó con ella un pequeño lecho a los pies de la cama del rey. Él se quedaría en la puerta de acceso cuidando de ambos. La noche fue larga. Pero a la mañana siguiente, por primera vez en muchos días, el rey despertó. Comida, gritó. Quiero comer. Tengo mucha hambre. Buenos días, majestad, saludó Galahad con una sonrisa mientras hacía sonar la campanilla para llamar a la servidumbre. Mi querido amigo, dijo el rey, siento tanta hambre que parece que no hubiera comido en semanas. No comiste en semanas, le confirmó Galahad. En eso, a los pies de la cama del rey, apareció la imagen de la bruja mirándolo con una mueca que seguramente reemplazaba en ese rostro a la sonrisa. Arturo creyó que era una alucinación. Cerró los ojos y se los refregó hasta comprobar que en efecto la bruja estaba allí, en su propio cuarto. Te he dicho cientos de veces que no quería verte cerca del palacio. Fuera de aquí, ordenó el rey. Perdón, majestad, dijo Galahad. Debes saber que si la echas, me estás echando también a mí. Es tu privilegio echarnos a ambos. Pero si se va ella, también me voy yo. ¿Te has vuelto loco? Preguntó Arturo. ¿A dónde irías tú con este monstruo infame? Cuidado, Alteza. Cuidado. Estás hablando de mi futura esposa. ¿Qué? ¿Tu futura esposa? Yo he querido presentarte a las jóvenes cazaderas de las mejores familias del reino. A las princesas más codiciadas de la región. A las mujeres más hermosas del mundo. Y las has rechazado a todas. ¿Cómo vas a casarte con ellas? La bruja se arregló burlonamente el pelo y dijo, es el precio que ha pagado para que yo te cure. No, gritó el rey, me opongo, no permitiré esa locura, prefiero morir. Ya está hecho, majestad, dijo Galahad. Te prohíbo entonces que te cases con ella, ordenó Arturo. Majestad, contestó el caballero. Existe una sola cosa en el mundo más importante para mí que una orden tuya. Y es mi palabra. Hice un juramento. Y me propongo cumplirlo. Si tú te murieses mañana, habría dos eventos en un mismo día. El rey comprendió que no podía hacer nada para proteger a su amigo de su propio juramento. Nunca podré pagarte tu sacrificio por mí, Galahad. Eres más noble aún de lo que siempre supe. El rey se acercó a Galahad y lo abrazó. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? A la mañana siguiente, a pedido del caballero, en la capilla del palacio, el sacerdote casó a la pareja con la única presencia de su majestad, el rey. Al final de la ceremonia, Arturo entregó a Sir Galahad su bendición y un pergamino en el que cedía a la pareja los terrenos del otro lado del río y la cabaña en lo alto del monte. Cuando salieron de la capilla, la plaza central estaba inusualmente desierta. Nadie quería festejar ni asistir a esa boda. Los corrillos del pueblo hablaban de brujerías, de hechizos trasladados, de locura y de posesión. Galahad condujo el carruaje por los ahora desiertos caminos en dirección al río y de allí por el camino alto hacia el monte. Al llegar a la cabaña, bajó presuroso y tomando a su esposa amorosamente por la cintura, la ayudó a bajar del carro. Le dijo que guardaría los caballos y la invitó a pasar a su nueva casa. Galahad se demoró un poco más porque prefirió contemplar la puesta del sol hasta que la línea roja terminó de desaparecer en el horizonte. Recién entonces, Sir Galahad tomó aire y entró en la cabaña. El fuego del hogar estaba encendido y frente a él, una figura desconocida estaba de pie, de espaldas a la puerta. La silueta de una mujer, vestida en gasa blanca semitransparente, que dejaba adivinar las curvas de un cuerpo cuidado y atractivo. Galahad miró a su alrededor buscando a la mujer que había entrado unos minutos antes, pero no la vio. —¿Dónde está mi esposa? —preguntó. La mujer giró. Y Galahad sintió cómo su corazón parecía salirse del pecho. Era la más hermosa mujer que había visto jamás. Alta, letes blancas, ojos claros, largos cabellos rubios y un rostro sensual y tierno a la vez. El caballero pensó que se había enamorado de aquella mujer en otras circunstancias. —¿Dónde está mi esposa? —repitió ahora, un poco más enérgico. La mujer se acercó un poco y en un susurro le dijo, —Tu esposa, querido Galahad, soy yo. —No me engañes. —Yo sé con quién me casé —dijo Galahad— y no se parece a ti en lo más mínimo. —Has sido tan amable conmigo, querido Galahad. —Has sido tan cuidadoso y gentil conmigo. —Aún, aún cuando sentías que aborrecías mi aspecto, me has defendido y respetado tanto como nadie lo hizo nunca. Te creo merecedor de esta sorpresa. —¿Sabes? La mitad del tiempo que estemos juntos tendré este aspecto que ves, y la otra mitad del tiempo el aspecto con el que me conociste. La mujer hizo una pausa y cruzó su mirada con la de Galahad. —Y como eres mi esposo, mi amado y maravilloso esposo, es tu privilegio tomar esta decisión. —¿Qué prefieres, esposo mío? —¿Quieres que sea esta que ves de día y la otra de noche, o quieres que sea la otra de día y esta de noche? Dentro del caballero, el tiempo se detuvo. Este regalo del cielo era más de lo que nunca había soñado. Él se había casado, resignado a su destino, por amor a su amigo Arturo, y allí estaba ahora, pudiendo elegir su futura vida. ¿Debía pedirle a su esposa que fuera la hermosa de día, para pasearse ufanamente por el pueblo siendo la envidia de todos, y padecer en silencio y soledad la angustia en sus noches con la bruja? ¿O más bien debía tolerar las burlas y desprecios de todos los que la vieron del brazo con la bruja, y consolarse sabiendo que cuando anocheciera, tendría para él solo el placer celestial de la compañía de esta hermosa mujer, de la cual ya se había enamorado? Sir Galahad, el noble Sir Galahad, pensó y pensó y pensó. Por fin, levantó la cabeza y habló. Ya que eres mi esposa, mi amada y elegida esposa, te pido que seas la que tú quieras ser en cada momento de cada día de nuestra vida juntos. Cuenta la leyenda que cuando la hermosa mujer se dio cuenta de que era libre de elegir, decidió ser siempre la misma, que no solo era la más bella y la más sabia de las dos, sino también, casualmente, la que más le gustaba a su amado. Y es así que cada vez que uno de nosotros decide ser quien es, toma el compromiso consigo mismo, es ser definitiva, total y auténticamente quien es. Cada vez que nos encontramos con un otro que con el corazón entre las manos nos autoriza a ser quienes somos, invariablemente nos transformamos. Abandonamos para siempre las horribles brujas y los malditos ogros que anidan en nuestra sombra para que al desaparecer dejen lugar a los más bellos, amorosos y fascinantes caballeros y princesas que yacen a veces dormidos dentro de nosotros. Hermosos seres que al principio aparecen para ofrecerlos a la persona amada, pero que terminan infaliblemente adueñándose de nuestra vida y habitándonos permanentemente. Gracias. Gracias.